Música 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 Pero ese creer día vamos a estar cara a cara Voy a decirte todos igual Sampo deseo que te guste mi gloria Música Música Ya se va la nada, Ya se baja Me diante de todas formas y nieces de nada Ya se baja Ya se baja Me diante de todas formas Descerca-sichando y el discoverero Ya se baja Ya se baja Me diante de todas formas y nieces de nada Ya se van a, ya se van a En el día de todo el mundo Que se me han dicho hoy Esta retatoria, ya se van a Cuando te veo, mi cara se hizo roja Pero sé que mi amor se ataca la cara Para decirte como si va Solo un deseo que te dice la historia De ser así, ya voy a estar Ya se van a, ya se van a Que el día de todo el mundo Que se van a, ya se van a Ya se van a, ya se van a Que el día de todo el mundo Ya se van a, ya se van a Que el día de todo el mundo Se pide sin comer, no te pide En su gracia, no te pide Se pide sin comer, no te pide